Bienvenidos a Remedios y Salud, tratamientos antioxidantes con acción blanqueadora en tu piel, con cáscara de papa. La cáscara de papa podría ayudarte como un remedio natural a tener la piel sana. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información, cualquier tratamiento que deseen aplicarse no se olviden de consultar con su médico. Las cáscaras de papa, además de ser un remedio casero, eficiente para curar las quemaduras de la piel, actúan como un agente antibacteriano que te ayuda a hidratar la piel. También te puede ayudar a aligerar las marcas en la piel, ya que contiene compuestos fenólicos antibacterianos y antioxidantes que tienen una acción blanqueadora y que te van a ayudar a aclarar la piel con el uso regular que tengas. La cáscara de papa se utiliza muchísimo en tratamientos de belleza, también es bueno para eliminar las ojeras, los ojos hinchados, la piel grasa, el acné y los puntos negros. Además también la puedes utilizar para deshacerte de las manchas oscuras, esas marcas que te deja el acné. Lo único que tienes que hacer para poder obtener un tratamiento antioxidante con acción blanqueadora en tu piel es lo siguiente. Las cáscaras de papa, ¿cómo las utilizas? Solamente las puedes poner a hervir en agua y con esa agua te puedes lavar el rostro, con esa agua te puedes frotar las manos y los pies porque te pueden ayudar a exfoliar toda la piel muerta. Ahora también puedes hacer una mascarilla para tener una piel radiante. Estas cáscaras de papa las licúas con media taza de leche y una vez que ya tengas una mezcla homogénea, esta mezcla la puedes utilizar para aplicártela sobre tu rostro. O en cualquier área afectada, donde tengas puntos negros, donde tengas la piel grasa, donde tengas marcas de acné, esto te va a ayudar a aligerar totalmente todas las manchas que tengas en la piel. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información, compártelo con todas sus amistades del Facebook, suscríbanse al canal y si conocen alguna receta o remedio casero, compártanlo en los comentarios. Que tengan un excelente día chicas, cuídense.